Música 8-7-26-9-25 Calle de teléfono 3-0-5-4-7-7-8-1-8-8 El mejor restaurante chino de Florida Qianlong No deje de visitarlo Por favor No vaya a decir que va de parte mía Porque le cobran una cuentica que dejé No, porque salí apurado Hace como dos meses Tenemos que saludar Con mucho placer A nuestro director musical El maestro Nelson Aliso ¡Maestro! Se volvió a pegar la vaina Pero ustedes le han visto los deditos al maestro Claro, cuando él le mete el dedo al iPhone Se hunde el teclado todo Dale pues ¡Ajá! ¡Sabroso! El maestro Nelson Aliso Hoy con una nota No triste pero melancólica en el programa Porque estamos solos Trajeron un equipo nuevo de camarógrafos Porque el compañero Cedillo no vino Cedillo está desfilando Y mandó a decir que no Que no podía asistir Si te mando a votar Si apareces en cámara Te mando a votar Si sales en cámara No puedes hacer que haga mal Al conductor del programa Tenemos la foto Mudo ¡Mudo! ¡Chaparran! Dale pues Cuando la tengas me avisan No la pongan sin avisarme Es que eso es lo que tendría que estar haciendo En vez de estar comiendo camelote No se vino No se vino hoy Porque está en su desfile Y aquí respetamos eso Pero eso sí Hay otros compañeros que quisieran Y merecen estar allí Y no estuvieron No fueron La vieja loca Ah pero Opa Bueno Nada Vamos para allá Estas cosas internas La gente no se entera Y cree que estoy loco Nuestra invitada ¡Gala! Hola ¿Cómo te va? Me gusta Encantado Mi amor Tú sabes todo lo que hicimos Todo lo que hicimos Tú no sabes todo lo que he hecho Para rellenar Mientras tú lograba bajar la escalera Bueno pero está bien ¿Por qué te tardaste tanto en venir? No sé No soy buena bajando escalera No eres buena Pero subiendo sí Sí Subiendo eres muy buena Porque subes con tu arte Y subes con tu maravilla Tú sabes que Gala A quien seguramente conocen Más por su trabajo Que por su cara Con el uso Improvisado De sus manos Junto a una cantidad De materiales Y colores Galit Garzón Galit Garzón Que es el nombre de Gala Ha llevado su camino Como artista Avangar Y contemporánea Y está lista Para demostrar Sus obras innovadoras Alrededor del mundo Ella nació en Caracas Y se mudó a Miami Para seguir sus sueños Y ahí en pantalla Tienen ustedes Parte del trabajo Que convierte a Gala En una artista plástica Innovadora Con apenas 22 añitos Que ha conseguido Desarrollar distintas técnicas Para crear Cada una De sus piezas Verdad que yo a veces Hablo como si estuviera leyendo Chiste Ponchamos al payaso Después ponchamos a Gala Por favor En orden Vamos a poner orden aquí Porque yo veo Que esto se está desmandado Aquí no está Cedillo Y se acabó el programa Cedillo se fue Para la fiesta de las locas Y hoy No lo vemos a nadie Mira Gala ¿Cuándo empezaste En esto? Bueno Ya llevo Casi dos años ¿Pero Pero qué fue? Fue un accidente Te manchaste Te quedó bonita la mano ¿Cómo fue la cosa? Me gustó lo que dijiste Fue un accidente De mi imaginación Fue algo que salió De la nada Todo empezó Como un hobby Si te pones A ver mis redes sociales Y vas a ver una variedad O sea Empecé Primero que nada Con la fotografía Y pintar el cuerpo humano A mí me gusta A ver La fotografía ¿Qué tomabas? Bueno Empecé Primero a tomar fotos Por hobby ¿Fotos, fotos? Sin pintar a nadie Sin pintar Las imprimía En gran escala Y luego Las pintaba por encima Pintabas la foto Y luego dije ¿Por qué no ¿Por qué no hacer El body painting? ¿Por qué no pintar En la piel? Con la misma técnica abstracta Y empecé a pintar Los cuerpos Con mis propias manos Y nada Así empecé Empecé a pintar cuerpos Luego capturaba Con la fotografía Como puedes ver Claro Hay muchos artistas Que usaron La técnica De pintar fotografía Pero de tiempos Inmemoriales Pero de verdad Que uno de los que Innovó Porque combinó La Polaroid Lo de recordar Fue Andy Warhol Claro Que además De paso Las intervení Y las pintaba Porque me encanta Me imaginé Tienes que ir a ver Rojo La obra de teatro Que tenemos En Por eso es que Estoy de Mark Rosco Porque resulta Que Él ahí nombra Mucho a Warhol Que lo odiaba Él odiaba A Warhol Pero claro De alguna manera Nombrarlo en la obra Tantas veces Hacerle un homenaje 100% Porque Rosco Odiaba Que le hiciera Latas de sopa Eso no lo aguantaba Pero además Yo que A Warhol Lo he contado ya Una vez aquí Pero no me importa Aprovecho que está aquí Cuando yo fui a la ciudad A su ciudad Y vi que tiene un museo Dije Wow Pero no es que tiene un museo Es que son cuatro pisos De museo Lo conoce Literal O sea es increíble Con salones inmensos Llenos de obras de él No es que hizo cuatro idioteses Fue el que creo Vamos a decir El pop art O sea Todo lo que es innovar Y en ese momento Fue un boom Y hoy en día Bueno Básicamente Estoy tocando Estoy en un momento Donde todo me inspira Donde No solo me baso en el cuerpo Agarro todo lo del exterior También me gusta Trabajar mucho con íconos Entonces Hago el arte digital Hago collages Hago composiciones En las que uno Bueno Después te explico Un poco de eso Ok Donde agarro íconos Del pasado O sea Marlee Monroe Ok David Bowie Y los pongo Muchísimos Los intervenes Los intervengo Y los pongo en una composición Donde parece que todos están hablando Es como que traerlos al momento Y es algo que O sea que tienes un manejo De la cosa digital Claro ¿Sabes? Eres buena con la computadora Sí Y en un mundo donde todo existe Ahorita existe todo Hay que buscar Cómo Cómo llevarlo al próximo nivel Buenísimo Buenísimo Me encanta Bueno Seguimos con el talento de Gala En breve Y a ustedes Y a Gala La voy a invitar Para que Venga al paseo Wynwood En el 3000 De North Miami Avenue Para ver Rojo Ahora que tu tiempo ha llegado ¿No te quieres ir? Aprovecha Rojo Porque la puerta de salida Está en mano izquierda El arte pop Ha desterrado La expresión Infoastral Y considera esto Un último suspiro De una raza En extinción No es una puta lata De sota Una pregunta ¿Eso cuando arranca Tiene audio? Ah Por eso me lo tiran Sobre la voz mía Porque es que Estaba pensando Que era que yo Me montaba Sobre el audio Eso lo agarraron Del Instagram Porque Miguel Ha mandado ya Como 15 avisos En las últimas 24 horas Si hay alguien Que no está Recibiendo las cosas O no las está pasando Entonces Sí Y de todas maneras Y de todas maneras Después cuando le crezca Siga usted disfrutando De una cabellera Esplendorosa Ya regresamos Gracias Así No 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 ¡Gracias!